En este 2017 los cursos vacacionales son una opción para que los padres de familia tengan un descanso en los meses de febrero y marzo, aparte de que los niños tendrán una distracción para poder interactuar con otros de su misma edad. Deporte, juego y diversión es lo que te ofrece el club deportivo Diana Quintana. El 20 de febrero se inician los cursos de natación, pintura, baile, fútbol y karate para los niños de 4 a 10 años de edad, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 12.20 pm. Y por las tardes los niños de 5 a 12 años tendrán las actividades de natación, karate, pintura, patinaje y fútbol. El Teatro Sánchez Aguilar te da tres opciones, creación de cómics, pintura, moldeado en plastilina, stop motion y todos los trabajos realizados en este curso serán expuestos en exhibición colectiva programada en el teatro. Este está ubicado en la avenida Río Esmeralda frente al centro comercial Las Terrazas. El Teatro Centro de Arte tendrá un vacacional de artes integradas, música, pintura, teatro, entre otros, para niños de 4 a 12 años. Los talleres empiezan el 6 de marzo y las inscripciones se receptarán a partir del próximo mes. El teatro lo puedes encontrar en el kilómetro 4 y medio vía la costa. La Alianza Francesa tendrá cursos de música en instrumentos como el órgano electrónico, además de un taller de fotografía. Las clases serán en marzo y está ubicado en el kilómetro 3 vía San Bodendón. Y la Casa de la Cultura cuenta con cursos en las siguientes disciplinas. Piano, canto, violín, guitarra, ballet clásico, teatro, coreografía, dibujo y pintura. Las clases empiezan el 1 de marzo y para mayor información pueden acercarse a las instalaciones en la avenida 9 de Octubre y Pedro Moncayo. Así que ya tienes varias opciones para que los niños disfruten y aprendan en estas vacaciones. Reportó para Desde la U, Madre Romero.